Y bienvenidos a Padres en Apuros, un día más, un tema nuevo, un apuro más por resolver, Luisa. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, ¿y tú? Súper bien, muy cómoda hoy. Bien cómoda. Muy niña buena hoy, ¿cierto? Se nota, pero no aparentas, tú eres una niña muy buena. Ah, ok. Hace gala de esa forma de ser en nuestro programa. Gracias, Juanpi, Juanpi. ¿Qué hay? Pues yo por aquí con un mensaje que nos llegó, un mensaje que nos alienta, un mensaje que nos llena de alegría y de emoción, porque ustedes nos pueden contactar en padresenapuros.tv y mandarnos fotos, videos, mensajes, saludos y todo lo que quieran. Y yo quiero, estoy que me leo este mensaje de Jenny Andrea Villegas. Mira lo que nos dice Jenny Andrea, nos dice, buenos días, me encanta el programa de ustedes. Me parece que es muy enriquecedor para todos los padres y madres, especialmente para los primerizos, como es mi caso, que tengo una bebé de dos meses. Entonces, nosotros también somos padres primerizos, nos identificamos contigo y por eso estamos aquí aprendiendo. Y me ha servido muchísimo para el cuidado de ella. Quisiera sugerir un tema para un programa y es la alimentación complementaria BLW o Baby Lead Weaning, ya que muchos padres desconocen todo lo que hay alrededor de esta. Muchas gracias por educarnos e informarnos de todo lo que hay alrededor de la creencia de nuestros hijos. Es muy complejo tener tanta información y mitos de las abuelas en torno a ello. Y es que claro, todo el mundo diciéndole a uno, haga esto, no lo haga, que aquí, que allá, y uno se vuelve como loco. O con esta alimentación, se te va a ahogar o el niño no come bien, hay que hablar sobre ese tipo de alimentación complementaria, Juanpa. Exactamente, por eso es que en Padre Sara, en Apuros, nosotros tenemos siempre un tema diferente, invitados diferentes, y la idea es nunca juzgar a nadie, dejar que cada uno desarrolle la paternidad libremente, con alegría, con emoción, como debe ser, con amor. Así es, Juanpa, pero te estoy mirando las manos súper sucias, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Normal? No, las tienen muy sucias. No, pues... Mira, estas son unas manos limpias. Pero es que estas son unas manos de alguien que estaba jugando, salía a jugar al arenero, estuve llevando unos SD-CAM, unos cassettes, unos BT-R, unas cosas para arriba, para abajo, y son manos del día a día. Juanpa, no, antes de comenzar el programa, tenemos que dar ejemplo, por estos días estamos con el tema de evitar los contagios. Pero... El tema de la contaminación, tenemos que mantener nuestras manos siempre limpias, así que... Pero si yo me las voy a lavar ahorita, ¿para qué me las tengo que lavar ya? No, 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 no. Te las tienes que lavar, por favor. Voy a lavarme entonces las manos bien juiciosos, me voy a lavar las manos, pues. Mientras Juanpa se lava las manos, yo les quiero compartir la historia que nos comparte Juan Carlos sobre su hija, esos momentos especiales que vive al lado de ella. Miremos la historia. Bueno, y para el tema de hoy, mientras llega por acá nuestro compañero... Juan Pablo nos acompaña el doctor Calisto Herrera, ¿cómo está? Muy buenas tardes, muy complacido de estar aquí con usted. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo ve pues a Juan Pablo que no se quería lavar las manos? Bien, échalas. A ver, yo veo. Ya me las lavé. A ver, yo veo. Ya me las lavé, miren. Las lavé muy detalladamente, cuidadosa y minuciosamente, frotando primero 10 segundos, luego dedito por dedito, luego así encima, luego así otra vez. Y me rejuagué y recontrajuagué. Juanpa, es que de verdad es muy importante, es muy importante por estos días mantener esas manos bien limpiecitas. Muy bien, y veo que ya estamos entonces con nuestro invitado. Qué alegría, Calisto, que nos estés acompañando. Gracias. Para mí también es un placer estar aquí con ustedes. ¿Calisto tiene hijos? No. No tiene hijos. Calisto, pero ha tratado a muchas personas a lo largo de su trayectoria. Miles y miles. ¿Sobrepasan los miles? Sí. Bueno, y oye, para que hablemos entonces de las alergias. ¿Qué es una alergia? La alergia es un mecanismo de defensa natural, pero que, dadas las condiciones y múltiples factores en el ser humano moderno, ha tenido una proyección más de lo usual. Y entonces esto ya cuando se convierte en un proceso crónico, es un mecanismo de defensa alterado que genera cambios en la salud de la persona, dado los mecanismos de inflamación que genera en los distintos órganos blancos. Me explico. A nivel de los ojos, cuando ese mecanismo de defensa es exagerado, lo llamamos alergia, y la inflamación que produce genera lo que llamamos conjuntivitis, inflamación de la conjuntiva ocular. A nivel de la mucosa nasal, entonces genera esa inflamación, produce moqueadera, estornudadera, rasquiña, etcétera, y eso lo llamamos rinitis. Y donde haya inflamación de origen alérgico, o sea, que el individuo se ha sensibilizado contra algún elemento del medio ambiente, y al entrar en contacto con este, el sistema inmunológico lo reconoce como extraño, o cree que es un agente invasor extraño, y genera un mecanismo de defensa para defenderse de él, y esto produce una inflamación en ese órgano choque, o el órgano blanco. Entonces tenemos las alergias respiratorias, oculares, nasales, bronquiales, gastrointestinales, en la piel, de todo tipo. De todo tipo, pero hoy, pues vamos a, no podemos abarcarlas todas, 40 minutos de programa, pues nos queda, como corticos, como corticos. Que antes de continuar con el tema, ¿qué te motivó Calisto a irte por esta rama de la medicina, de tratar las alergias, ser inmunólogo? Yo en un principio quería ser hematólogo por una motivación primaria que tenía de un amigo que murió a los 15 años de leucemia, y quería introducirme en ese proceso del cáncer, pero me encontré la inmunología, y la inmunología es la base de todo, digamos, eso tiene que ver con todo, ¿sí? La inmunología, pues tratamos de definirla muy sucintamente como los mecanismos, la ciencia que estudia los mecanismos de defensa de nuestro organismo, de nuestro ser, pero el sistema inmune es algo mucho más complejo, ¿sí? De hecho, por ejemplo, la gente cree que el sistema inmune su única función es pelear, combatir, atacar, defendernos. Por el contrario, la mayor parte del tiempo el sistema inmune es un sistema resiliente, la mayor parte del tiempo es manteniendo la tolerancia y la diversidad en el sistema. Me explico, si nosotros peleásemos con las bacterias que habitan todo nuestro cuerpo, que nos superan en 10 a 1, la batalla sería perdida y el desgaste sería inútil, pero por el contrario, el sistema inmunológico lo mantiene en armonía, tiene unas reglas físicas, barreras, tiene unos sistemas primitivos de defensa, otros más elaborados, y cuando uno de esos protocolos así se rompe, él se activa, ¿sí? Y el caso de la alergia es uno de esos, ¿sí? Se pierde ese estado de tolerancia inmunológica y empieza tu sistema inmunológico a pelear con los ácaros del polvo, pólenes de plantas, sustancias químicas, etcétera, ¿sí? Se pierde ese estado de tolerancia. Una duda que tengo, Calisto, y es con respecto a nuestros hijos, ellos ya en su ADN cuando se están formando, cuando están ahí chiquiticos y empiezan esas células ahí a formarse, ¿están formando de una vez la alergia o la adquieren producto de algunos antibióticos o vacunas que se aplicó la mamá o nacen y ¡pum! pasa algo y adquieren la alergia? Es un proceso dinámico y complejo, pero hoy en día, a raíz de los avances en la biología molecular, etcétera, podemos saber que el proceso comienza desde el útero, hay una preactivación del sistema inmune desde el útero de la madre, y es el caso, como comentamos ahora, de una paciente que vi esta mañana justamente, ¿cómo es que un sistema inmune necesita un tiempo para generar una respuesta de memoria, de activación? En fin, se toma un tiempo, sí, y a los 8 o 10 días el niño comienza a hacer la alergia a las proteínas de la leche de vaca, eso ha requerido que haya una preactivación, y cuando los estudios de epigenética y otras cosas estudian cómo era el sistema antes y cómo después de que nace se logra observar cómo el medio ambiente intrauterino ya predispuso y puso en estado de alerta a ese sistema inmune de ese futuro bebé que naciera en el mundo exterior y lo predispone a que haga reacciones exageradas o de tipo alérgico contra lo primero que le entra, que es las proteínas de leche de vaca, porque había una preactivación de una madre que duró su último trimestre hospitalizada en constituciones de estrés con una huella de soledad, tristeza y abandono, y muchas otras cosas que hicieron que ese sistema inmune se preactivara, luego nace ese niño deprimido, respiratorio, lo meten a una unidad de cuidados intensivos, entonces eso es un psicobiochoque y todo lo que afecta a la parte espiritual, mental y emocional, lo que primero afecta es al sistema inmune, y la alergia es un proceso del sistema inmune. Uy, súper bien. Impresionante, ayuda a todo el tema conectado también con las emociones, Juanpa. Tal cual. Usted nos mencionaba una de las alergias, por ejemplo, en este caso de este bebé, es que presenta esa alergia a la leche. Las proteínas de la leche. ¿A qué más se puede ser alérgico? A lo que usted quiera, pero lo más común, digamos, desde el punto de vista alimenticio de esa edad, es la leche de vaca, es lo primero, el huevo, el pescado, dependiendo de tu estés, el maní, y ya ahora cada vez vemos más a sustancias químicas desde edades muy tempranas también, a antibióticos que se comienzan a dar desde edades tempranas, y ya en la medida que va creciendo, vemos la alergia ya de tipo respiratorio. En nuestro medio, la más común es la alergia a los sácaros del polvo, que son unos arácnidos microscópicos, y estos arácnidos microscópicos, o sea, arañitas microscópicas, tienen unas proteínas y enzimas en su aparato digestivo y en las proteínas de los músculos, se llama la tropomiosina, y por reactividad cruzada, la alergia en gran parte es un mecanismo de reactividad cruzada, la postulamos hace más de 25 años y apenas en los últimos días ya se ha dado la comprobación de esto. Entonces, el sistema inmunológico cree que esa tropomiosina, se llama esa proteína del músculo, es la misma tropomiosina de los parásitos que ancestralmente nos han invadido, vía piel o vía tracto digestivo, áscar y lombrices, tenias, oxyuros, todos estos bichos parásitos intestinales, o los parásitos externos como son igua, chinches, esas otras larvas que se meten por la piel, el sarcopter, la sarna, etcétera, que podrían ser mortales. Entonces, el sistema ha evolucionado a través de siglos de la historia de la humanidad para protegernos de eso. Entonces, el sistema inmune del hombre moderno, estresado, mal nutrido, desconectado de la naturaleza, mal regulado su propio sistema inmune, con tóxicos medioambientales, con una nutrición inadecuada, de un momento a otro, bajo ese estado emocional también, la neuroquímica que libera el cerebro es de un estado de supervivencia, de alerta. Y entonces el sistema inmune dice, uy, esta proteína de los ácaros me recuerda a la de esos bichos que me pueden matar, y forma una respuesta de ataque contra eso, y eso se traduce en que hagamos rinitis, asma, jorticarias, conjuntivitis, etcétera. ¡Uy, no! Muy bien, esto está muy bueno para que ustedes aprovechen la línea telefónica 268-6030, para que llamen y aprovechen a nuestro invitado y resuelvan alguna duda que ustedes tengan con respecto a las alergias. Y nosotros tenemos muchas por resolver, sobre todo estas respiratorias. Ahorita con este ambiente que tenemos en nuestra ciudad, para que enseguida, después de estos mensajes institucionales, hablemos sobre eso, doctor. Ya regresamos. Estás viendo Padres en Apuros En cada niño nace la humanidad, Jacinto Benavente Frases sobre la niñez, frases sobre la infancia que nos motivan y nos inspiran a ser cada día mejores padres. Y continuamos en Padres en Apuros, hablando sobre las alergias, y yo quisiera aprovechar que tenemos acá listo para comentarle mi caso. Este es mi caso. A mí en el colegio me decían... ¡Sonate! Y me hacían bullying, que por sonate, sonate. Y es porque llegaban algunas circunstancias y se me tapaba la nariz y uno quedaba hablando así como si uno siempre tuviera gripa. Y es que después me dijeron, haz que usted tiene rinitis. Háblemos entonces de la rinitis. La rinitis es un fenómeno inflamatorio de la mucosa que recurre a lo que llamamos los cornetes o toda esta cavidad por dentro de la nariz. La rinitis, en nuestro medio, podríamos decir que casi entre tres y cuatro niños en sus primeros diez años de vida tienen signos y síntomas de rinitis. O sea, es una enfermedad de una alta prevalencia. La rinitis comienza en la primera infancia y los síntomas son el niño que comienza a taparse la nariz, como tú dices, a moquear, a estornudar, a hacersele las velitas de moco. El niño que en la noche no deja dormir, se le siente un ronquido nasal. La mamá toda hora está angustiada. Es el niño que se despierta toda hora, llore. Es el niño que más grandecito voltea por toda la cama porque no se halla. Es el niño que comienza a hacer manierismos o manierismos, a mover la cara porque le rasca, hace sonidos como de sapo. A toda hora está sorbiendo mocos, tiene la carita cansada o está muy irritable o está hiperactivo. Es el niño que se para y está toda hora que no se halla en el colegio. Pero eso lo podemos confundir con una gripa. Así es. ¿Cómo hacemos para diferente? La mamá dice no se le quita la gripa. No existe gripa que no se quite, o sea, que dure meses. Eso se llama rinitis y desafortunadamente para médicos y todo eso pasa desapercibida la rinitis los primeros tres años de vida, confundida entre gripas a repetición. Y resulta que es que si yo mantengo la mucosa inflamada en la nariz o la garganta, los ojos, es como un bus con los asientos vacíos esperando a ver quién se le va a montar. Entonces, soy más proclive, más propenso a hacer infecciones respiratorias y la rinitis es por eso que en mis conferencias digo que la rinitis tiene un potencial mortal, porque nadie ha hablado de mortalidad por rinitis. Pero si yo tengo seis a siete veces más chance de hacer una infección respiratoria aguda que la primera causa de mortalidad infantil, pues la rinitis es el vector que lleva en coche todas esas infecciones, te hace más propenso, más frágil a tener esas infecciones y por lo tanto mayor probabilidad de tener infección respiratoria aguda. Ay, bueno, la correlación con eso es inmensa. Entonces, la rinitis es una enfermedad que hay que ponerle muchas bolas y mucho cuidado. Dejamos en stand-by la rinitis porque pues yo quisiera consultar si el tratamiento, lo que hay que hacer, si se puede prevenir, evitar y demás. No, y qué tan grave, porque mira que es una de las principales muertes en niños. Total, pero la línea telefónica está sonando respiratoria. Vamos a contestar la línea telefónica, alguien nos ha llamado. Padres en apuros, muy buenas tardes. ¿Sí, aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Con quién hablo? Con Beatriz Mesa. Beatriz, te voy a poner en altavoz. ¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, gracias. Cuéntanos, ¿quieres preguntarle algo a nuestro invitado? ¿Quieres aportar? Este es tu espacio. Bueno, digamos la pregunta y el comentario es, yo tengo un hijo de 16 años y él es rinítico alérgico preasmático. En octubre terminó un tratamiento de inmunoterapia de tres años contra cucaracha a carboz. Bueno, es alérgico a él. Mi pregunta es, ¿se le puede aplicar la vacuna para la gripa y cuándo? ¿Cuándo quiera y en el momento que quiera y se le puede aplicar? Ajá, Beatriz. ¿Otra de vacunas? ¿Cómo, Beatriz? No, no tiene ninguna interferencia ya con el tratamiento, aunque el otro ya terminó. Aunque lo esté haciendo, no tiene absolutamente ninguna interferencia. Ah, bueno. Doctor, ¿alguna recomendación para esta mamá? Pues seguir evaluando a este paciente, seguir en contacto con su médico, porque lo más aproximado a una cura es la inmunoterapia, o sea, las vacunas. Cuando uno logra hacer unas pruebas de alergia para tratar de identificar qué es lo que le está desencadenando la alergia al paciente, procedemos a hacer la inmunoterapia alergénica, que es inyectarle un extracto modificado químicamente de ese ácaro, polen, etcétera, para que en vez de generar alergia, genere tolerancia y protección. Es lo único que, con medicina basada en evidencia, pues que esto es una metodología, ha mostrado calidad grado A, de que sí sirve, altera el curso natural de la enfermedad, previene la aparición de asma, de nuevas sensibilizaciones, de complicaciones, que la rinitis es la madre de las complicaciones, ¿sí? La rinitis la acompaña el síndrome de apnea obstructiva, que es el roncador crónico que hace y se puede quedar, pues, entre un espacio y otro, lo que se llama la apnea obstructiva del sueño. Es la antesala del asma, como decía ella, porque la vía aérea comienza en la punta de la nariz y termina en los alveolos pulmonares, todo lo que pica aquí repica acá abajo, 50% de los riníticos severos terminan en asma bronquial. La rinitis es la madre de la otitis, sinusitis, faringitis, amigdalitis a repetición, déficit de atención, alteraciones craneofaciales, muchos de los tratamientos de ortodoncia son por el respirador a toda hora con la boca abierta, asociada al crecimiento de las adenoides, a un déficit, un deterioro de la calidad de vida enorme, a las alteraciones en el colegio, en el comportamiento, en la autoestima, el bullying, por ejemplo, entonces a toda hora una persona chorreando mocos, le hacen el fall y le ponen apodos, le hacen bullying, eso lo afecta emocionalmente al niño, entonces la rinitis es algo que nosotros tenemos que ponerle más cuidado y le repito, es un llamado a las mamás porque ellas tienen que ser más insistentes porque los médicos, no, eso es una gripita y eso es una gripita y cada mes es una gripita, si el niño cada mes tuviera una gripa, yo estoy en desacuerdo total con los médicos que dicen que eso es normal, se nos volvió normal lo anormal, si en la era preantibiótica cada mes hubiésemos tenido una gripa, el problema de población mundial no existiría porque se moría el 50% por las neumonías, entonces no es normal, es absolutamente anormal que un niño cada mes tenga una gripa, que no duerma bien en las noches, que a toda hora esté tapado y es tres años boleándole solución salina y eso no desinflama, eso ayuda a limpiar y todo eso, pero no desinflama esa mucosa, entonces es un llamado a todos para que pongamos más cuidado en esto y escalemos un poquito más la atención de estos niños que permanentemente están con esa sintomatología, las gripas a repetición y como es la madre del asma, asma va acompañada de rinitis y la rinitis entonces predispone a las infecciones respiratorias agudas y esas gripas que se van al pecho duran más de 10 días, queda todo residual, hay que sospechar asma. Ya enseguida hablaremos del asma doctor, otra llamada, le agradecemos a Beatriz que se comunicó con nosotros y ya nos dio aquí pie para el debate, la comunicación, el aprendizaje, pero tenemos que hacer una nueva llamada. ¿Aló, padres en apuros? Aló, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Mi nombre es Marcela Trejos. Hola Marcela, te voy a poner en altavoz. Hola, ok, muchas gracias. Cuéntanos, ¿qué nos quieres compartir? Pues quisiera hacer una pregunta aprovechando pues este espacio que tienen ustedes tan importante en este momento. Claro que sí, adelante. Gracias, mira, es que tengo un niño de 3 añitos. El niño es un niño que tiene alergia a los vacas. Y quisiera saber si la medicina homeopática es buena para tratar el niño porque se ha venido tratando normalmente pues a través de médicos y medicamentos y pues se ha hecho mucho con él, pero el niño sigue presentando su alergia y sus episodios pues de infecciones muy continuas, infecciones respiratorias. ¿Cuántos años tiene el niño? Tres añitos. Tres años. Bueno, yo te puedo responder por lo que yo conozco, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista de los más altos estándares en la ciencia que son estas recomendaciones, como te digo, por metanálisis y medicina basada en evidencia, etcétera. La rinitis es tratable y los resultados no son buenos, sino excelentes. El lema nuestro en mi consultorio en el centro inmunológico ha sido desde hace 30 años, el asma y la rinitis son una de las enfermedades más fáciles de tratar, de las más agradecidas y que más rápido responden. Son más allá de 20 y pico mil pacientes tratados que pueden decir lo mismo. Pero hay que tratarlos, diagnosticarlos, darles tratamientos, porque hemos visto tratamientos de 8 días, 15 días. Olvídese, estas son enfermedades crónicas. La rinitis en los estudios a 40 años de seguimiento solamente desaparece en un 20 a 35 por ciento de los casos y tiendes a complicarse. Entonces, la rinitis para nada es una enfermedad benigna. Estoy en absoluto desacuerdo con eso y ha sido una campaña nuestra. Entonces, en cuanto a los tratamientos homeopáticos, pues yo puedo hablar por lo que digo, no tengo experiencia con ellos. No conozco estudios que tengan de la parte homeopática, a lo mejor los haya, pero yo no los conozco, que haya evidencia grado A de cuáles son las recomendaciones, el tratamiento que sirve, en mejoría de calidad de vida. Pero sí conozco de esto y de eso sí le puedo hablar. Muy bien, pues ahí cada caso también habría que estudiarlo. A veces nos es muy difícil resolver muchas consultas médicas por medio de una llamada en el programa, donde hay casos que requieren análisis, estudios, mirar bien las reacciones que tienen nuestros hijos, como para ahí sí ya entrar como más profundamente en el tema. Pero muchísimas gracias también por esta llamada. Nosotros estuvimos preguntándole a nuestros compañeros del Canal Parque Tele Medellín a qué eran alérgicos y nos llevamos una gran sorpresa. Veamos a continuación. No, no sufro de ninguna, de ningún tipo de alergia. No alergia a ninguna. Soy alérgica al maquillaje, solamente puedo usar un tipo de maquillaje y ese es el que no me genera brotes ni alergias. Soy alérgica al frío y me produce como estornudadera, irritación en los ojos, es horrible. No, no soy alérgica a nada. No soy alérgica a nada por el momento. No, no sufro de ninguna alergia. No, no hay nada que me produzca alergia. Bueno y ahí viendo los testimonios nos damos cuenta que tenemos muy pocos alérgicos aquí en el canal. O sea, el primero eres tú, Juanpa. Pues de aquí del combo pues soy yo, pero de los que les preguntamos no todos presentan una reacción alérgica a algo. Yo quiero decirle algo, observé la fase de algunos de los que dijeron que no y la tienen. ¿Verdad? Por la sola cara lo puedo decir. ¿En serio? Y lo que hemos estado observando se vuelve, es que mire, de tres de cada diez personas en Medellín la tienen, porque se dio el estudio de prevalencia de la enfermedad. O sea, que es una prevalencia muy alta. ¿Y cómo se identifican? La fase de 133. Entonces, los signos que ve uno, las ojeras, el doble pliegue en los ojos, la fascia, también hay una ligera hipotrofia, desarrollo del labio superior, la fascia alargada. Se resequean muchas veces que uno ve en los ojos. Pero es que hay varios típicos de riníticos y hay desde leves, moderados a severos, ¿sí? Entonces, uno, veo muy comúnmente, cada vez más, ahora con la contaminación quizá, etcétera, usted sufre de riníticos, le pregunto, ha tenido moqueadera, estornadera, que se le tape la nariz. No, yo no, no, yo no tengo nada. Pero el señor está haciendo estas cosas y se saluda en el saludo alérgico al niño, que es que se pone la nariz en la hipófisía acá arriba. Y no es que yo soy así, no es que este niño tiene ese vicio a toda hora de estar sorbiendo mocos, no es vicio, se llama rinitis. Calixto, uno escucha a muchas abuelas, a muchas mamás que le dicen, no, si él es asmático, a los siete años eso se le quita. Si era mi hijo y a los siete años precisamente se le quitó. ¿Mito o realidad? Es un mito, ¿sí? Y eso lo decían los pediatras antiguos y quizá en la antigua podría ser así, pero hoy en día sabemos que esto sigue. Y la otra cosa, si yo hasta los siete años, pongámosle que se me va a quitar, entonces esos siete años no lo trato, ni le hago lo que hay que hacerle, ni le doy la medicación que hoy en día le repito. El asma bronquial, porque todo el mundo tiene el sumum del asma y creen que asma solamente es el que llega asfixiado muriéndose al servicio de urgencia. El asma sí la detecta, el portero de su casa, el portero de urgencia, llega un asmático, sí, de una, pero asma en la infancia es tos en la noche y al amanecer, tos con la risa, el llanto, el ejercicio, los cambios de clima, la exposición a frío, humo, polvo, olores fuertes que desencadenan tos y es persistente. Y sobre todo las gripas a repetición que se van al pecho y duran más de diez días y el niño lo tienen que nebulizar y lo nebulizan una vez y dos y tres y sale de urgencia y le mandan salbutamol y beclometasona por ocho días. Un bronquio una vez se inflama en un estadio tan agudo como esos puede demorar de dos a tres meses en desinflamarse dando full dosis y entonces vemos ese error en el manejo. Entonces entre más tiempo permanece inflamado, más se activan esos genes de la alergia y más chance hay de que ya se desarrolle todo el fenómeno inmunológico alérgico. Bueno, se están a reventar las líneas hoy, o sea, el tema como que está gustando y hay muchos que tienen preguntas para resolver. Padres en Apuros, muy buenas tardes. Aló, buenas tardes. Hola, ¿con quién tenemos el gusto? Con Carol. Carol, aquí está ya en altavoz, te escuchamos, ¿tienes alguna duda, sugerencia, mensaje, pregunta, lo que quieras? Sí, tengo una pregunta. Lo que pasa es que yo tengo dos niños, ¿cierto? Y el bebécito que tiene un añito, cuando estuvo cuatro meses, él estuvo hospitalizado en la UCI porque le dio una bronquiolitis. Después de que él salió, me dijeron que ya quedaba normal y todo, que no me lo detectaban como asomático por lo que no le daban más crisis. La niña ve que entró al jardín desde enero, o sea, no paran gripas en mi casa acá ocho días. De hecho, que en estos momentos, el bebé lo tengo súper congestionado, en vez de cuando, con más de como, con más, sí se le escuchó como un ronquillo muy fuerte en el pecho. La pediatra me lo está tratando como un niño es mágico y me le mandó, ves, la metazos a su tamol y se tiricina en la mañana y en las noches. Muchas gracias. Excelente su pregunta y este caso refleja mucho de lo que vemos, ¿no? Entonces, ese niño que hace esa enfermedad muy severa que se llama bronquiolitis, que la produce en su mayor grado un virus que se llama el virus incitial respiratorio. Si papá y mamá son alérgicos o han tenido asma, el chance de que ese niño desarrolle de ahí en adelante asma bronquial va del 50 al 80 por ciento. O sea, ya le puso un sello muy alto de probabilidades. Entonces, ese niño hasta donde no se muestra lo contrario, lo que le dijo la pediatra maravillosamente, eso es un asma bronquial. Pero entonces hay que ver qué dosis se está manejando del inhalador, que el salbutamol es un bronco dilatador. Que esto no da pie para que hablemos de que el salbutamol lo único que hace es relajar un músculo que contrae el bronquio. El bronquio son unos tubos rodeados de una manguera, por así decirlo, que es el músculo. Y ese músculo, cuando esto está por dentro inflamado, el músculo se contrae. Entonces, el salbutamol lo único que hace es relajar el músculo, pero a la inflamación, que es lo que hace que él se contraiga y es lo que va obstruyendo esa tubería del bronquio, no le hace absolutamente nada. Y esa es la mala fama de los inhaladores, porque la gente dice, no, es que yo ya me envicié. Y esa gente que se gasta uno o dos canisters del salbutamol en el mes, es un paciente que tiene un alto riesgo de morir por asma o por una crisis asmática. ¿Por qué? Porque no está tratando el fenómeno inflamatorio que es la base del asma, la base de la rinitis. Entonces, hay que revisar eso. Hay que ver si le están dando tratamiento para la rinitis, porque si no se desinflama la mucosa nasal, no mejora el asma. Y si no mejora el asma, no mejora la rinitis, porque esto está conectado, es una vía aérea unificada. Entonces, ese niño amerita que se le hagan estudios de otras cosas también, las pruebas de alergia y terapia respiratoria, verificar la técnica del uso de los inhaladores, que es en lo que más falla los pacientes al hacer el medicamento y las dosis. Ya para ir como finalizando, porque el tiempo ya se nos acorta, un niño que esté presentando ese caso de rinitis, de alergia, o yo que ya estoy viejo. O sea, en mi parte tengo esperanzas como de algún tratamiento. ¿Y cómo evitar que en los niños de pronto la rinitis les coja más ventaja? Pues no hay una forma efectiva que yo haga esto y nunca le va a dar. Se supone que la lactancia materna, la buena nutrición, el ambiente limpio, etcétera. Pero no hay una fórmula así mágica que te diga, con esto no te va a dar. Y les repito, la rinitis y el asma bronquial son enfermedades muy fáciles de tratar. Ojalá fuera todo tan fácil de manejar como el asma y la rinitis. Lo que complica el asma y la rinitis es la alteración inmunológica y alérgica al fenómeno que confluye para que ese individuo, el 85% de las crisis asmáticas en los niños son desencadenadas por las infecciones virales respiratorias. Entonces ya ahí entran otros aspectos, la vida en comunidad, la nutrición, la contaminación medioambiental, el estado emocional del niño. Las guarderías, meter un niño en una guardería a los dos años es como coger un ternero, lo he dicho yo en televisión, a los meses y medio, dos meses, y tirarlo a un potrero y hágale solo. Eso es lo que siente el niño. Entonces, pues la vida moderna se ha vuelto así, pero entonces hay que preparar a ese niño. Hay que hacer todo como un protocolo de sensibilización para que él no sienta ese abandono que es con lo que se vinculan el niño. Pues el niño no tiene memoria, el objeto, cuando está en la guardería de un momento a otro a las dos o tres horas y mi papá y mi mamá me dejaron solo, estoy solo y abandonado aquí. Entonces, todo eso influye y lo ideal es consultar a un especialista en esto. Si ya usted cree que tiene rinitis o asma, pues hay que consultar a un alergólogo, neumólogo, lo que usted quiera, pero alguien que maneje el proceso y lo atienda integralmente en su parte, en su esfera mental, emocional, nutricional, medio ambiente, hacer las pruebas de alergia. Si sabemos que el 64% de las rinitis son de origen alérgico y el 70 y pico de las asmas son de origen alérgico, pues lo mínimo que hay que hacerle son las pruebas de alergia, porque se le puede ofrecer la inmunoterapia, que es lo único más cercano a una cura. La cura definitiva no la conocemos, no tienen cura. Son enfermedades que duran largo tiempo, años, pero los resultados del tratamiento son no buenos, sino excelentes, recuperando completamente la calidad de vida. Y todos los mitos que hay en torno a los inhaladores, por ejemplo, en el asma, son miedos. Y el miedo es la ausencia de conocimiento y la falta de fe y esperanza. El asma bronquial es una de las enfermedades más fáciles de tratar, de las más agradecidas y que más rápido responden. Uy, nos das una luz de esperanza porque hay veces a uno le mencionan asma y uno ya, mejor dicho, está armando cajón, ¿no? No hay nada que hacer. Y la palabra de, ¿y yo tan viejo eso sí me va a servir? Pues claro que te sirve, no faltaba más, estaba joven. Con los niños es realmente difícil para los papás, Juanpa, porque yo tengo un primo o un sobrinito, perdón, y uno los ve correr y como usted decía ahora, se quedan sin respiración, o sea, se agotan. Ese sí es de que el asma no está controlado, no se le están dando las adecuadas dosis. Y si el niño frecuentemente está haciendo crisis, uno tiene que hacer una lista de chequeo de un poco de factores que pueden estar fallando. Bueno, Calixto, un mensaje, algo para concluir, ya es momento de irnos a unos mensajes institucionales, pero para cerrar este episodio de las alergias, que es muy amplio, pero hoy nos estamos metiendo con la rinitis y el asma. ¿Un consejo, algo que le podemos decir a nuestros padres en apuros? Primero, es una voz de fe y esperanza, sí, de alivio, que esto tiene manejo, tiene tratamiento. La cura definitiva sería cambiarle los genes, pero por ahora no es posible. Pero el manejo y el tratamiento no son buenos, sino excelentes, ¿sí? Y esto le devuelve la calidad de vida no solamente al niño, sino a la familia. Cuando se enferma un miembro de la familia, está enfermo, es toda la familia. Entonces, si usted ya ha oído estos signos y síntomas, pues consulta al especialista, a su pediatra, y si ve que por ahí todavía, pues acceda ya a una persona, a un inmunólogo, alergólogo, etc., para que le den un manejo más adecuado a su paciente. Pero no nos quedemos, no, es que yo soy asmático y no puedo vivir, el niño no puede jugar, no puede ir a la piscina. No, para eso es el tratamiento, para que haga su vida normal. En ciertos momentos habrá que tener restricciones, pero el manejo integral de este paciente, sobre todo ahora a raíz de esta ciencia que cada vez cobra más que la psico-neuro-inmuno-endocrinología, mirar integralmente el paciente en su esfera mental, emocional, espiritual, en su nutrición, en su medio ambiente familiar, puede ser tóxico. Es un conjunto, Calixto. No es una sola, es englobar el paciente en eso. Calixto, informes, ¿dónde podemos contactar al director del Centro Inmunológico Colombiano? Yo trabajo hace 30 años en el Centro Inmunológico Colombiano, ahí en el edificio Colinas del Poblado, en todos los semáforos de Castropo, el edificio Comenterrazas, y el teléfono de mi consultorio es el 268-8138, 268-8138. Muchas gracias, bueno, Juanpa. Por aquí, pues lo tenemos también con otro tema que nos sugirió más adelante, y ha sido un placer compartir contigo. Para mí también, un placer estar aquí con nosotros. Gracias por acompañarnos, nos vamos a unos mensajes institucionales, pero ya regresamos. Cuando el niño destroza su juguete, parece que anda buscándole el alma. Víctor Hugo Y luego de compartir y aprender del tema de las alergias con el doctor Calixto, pues ahora tenemos casa llena. Estamos re full de invitados con esta compañía muy agradable de estos niños y niñas de la Fundación Incluimos con Amor, con su directora Eliana Gutiérrez. Eliana, bienvenida, bienvenidos todos, bienvenidos todos y todas a este programa de Padres en Apuros. ¿Cómo están? Bien. No los he escuchado, a ver, ¿cómo estamos? Bien. Ah, eso sí, así sí, es que me gusta, con energía. Bienvenida, Eliana, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarnos, muy bien. Y aquí disfrutamos con alegría. ¿En qué consiste? ¿Qué es la Fundación Incluimos con Amor? La Fundación Incluimos con Amor nació de la necesidad de que niños, niñas y jóvenes con discapacidad intelectual pudieran aprender autonomía y autodeterminación, cosa que nos enseña en la educación regular. Muy bien. Muy interesante eso, ¿y cómo es eso? Tenemos un programa que está dividido en dos. A los más pequeños les enseñamos autonomía. ¿Desde qué edad? Desde los cuatro hasta los diez años. ¿Cómo definimos la autonomía? Para que los sepamos digerir. Bueno, la autonomía parte de las conductas adaptativas que son tales como ir al baño solos, tomar algunas decisiones, lavarse los dientes solo, comer solo. O sea, que uno aprenda por uno mismo y no porque los demás lo digan. Así es. Muy bien. Y de 11 en adelante les enseñamos autodeterminación, que es un poco más complejo. Tiene que ver con las decisiones que como ser humanos podemos tomar y que por tener discapacidad la mayoría de la gente evita que esta población tome esa clase de decisiones. Por eso vemos interdicciones a los 15 años, por eso vemos que esta población poco puede elaborar y ganar dinero para sí mismo, puesto que siempre está supeditado a las decisiones de su familia o de los adultos. Ellos están muy cómodos, están muy cómodas también, disfrutando, porque aquí tenemos muro de escalar, parque infantil y muchas cosas por hacer. ¿Quiénes nos acompañan? ¿Quiénes hacen parte? Bueno, la fundación está conformada por cuatro personas, que son Beatriz, la psicóloga, Estefanía, Diana, la profe y yo, que soy la directora. Estamos todo el día con los niños, desde las ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde, ellos toman la alimentación con nosotros y tenemos el tiempo dividido en actividades propias de lo que les acabo de contar. Ya que hablamos de inclusión, pues Luisa realizó hace poco una nota muy bonita donde ella tiene en sus manos, no sé, el arte. Así es, Juan, por acá me estaban hablando. Yo les quiero mostrar este retrato que Dani me hizo. Dani es un niño muy especial, así como todos ustedes. Él tiene autismo y su mamá, Elizabeth, nos compartió la historia de Daniel. Aquí les muestro el retrato y conozcan acá la historia para que miren esos angelitos maravillosos que llegan a nuestra vida a llenarnos de amor. Mi familia está conformada por Dani, que es mi hijo de 24 años, autista, y mi hijo menor de 15 años, Nicolás. Dani es un chico pianista y ha estudiado en la UNAC y en la Universidad de Antioquia, piano. Cuando él empieza a estudiar piano, los mismos profesores se quedaban aterrados. Él inclusive, a puro oído, puede montarte canciones, puede hacerlo perfectamente. Entonces me dicen que Dani tiene oído absoluto y eso no lo tiene cualquiera. De hecho, creo que el oído absoluto lo tenía Mozart en su momento. Mi abuelo me enseñó primero guitarras y ahí entré a un guitarrista llamado Yarse y él me enseñó mucho. Dani también es pintor y él hace unas obras hermosísimas y pues tiene varias técnicas, alóleo, acuarela. Y él se gana sus besitos pintando. ¿Cuál es tu color favorito? El verde. Nuestra vida. Dani para nosotros es la luz de la familia. De hecho, cuando hay reuniones familiares, Dani tiene que estar porque él es el que anima la fiesta, anima las reuniones, anima todo. Yo quiero que muchos padres que están viendo este programa se den cuenta, bueno, que no es fácil sacar adelante a estos chicos, pero con amor definitivamente todo se hace fácil. Ellos nunca te van a dar a ti problemas ni nada, o sea, ellos te van a dar amor. Corazón de Dios, corazón de Dios. Eso, Dani. Estas historias nos llenan de amor, Juanpa. Así como Daniel, que es un niño tan talentoso, miren cómo me dibujó de hermoso en contados minutos. Así como esos retratos que ustedes vieron ahí, esos cuadros. Aquí también tenemos personitas con mucho talento. A Liz le agradecemos por compartirnos esa historia tan bonita. Y por aquí tenemos a... Isabela. Isabela. Sabina. Sabina, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por acompañarnos. Sabina, ¿nada, cierto? Sí. ¿Te gusta? Sí. Sí. Bueno, Sabi ya se quedó ya un poquito más calladita. No. ¿No? No. No podemos hablar. Bueno, Sabi, entonces, ¿podemos hablar entonces con otro de tus compañeritos? Camilo. A Camilo. ¿Dónde está Camilo? A ver, preguntémosle algo a Camilo. Préstame, entonces, Sabi, este micrófono para preguntarle algo a Cami. ¿Qué más, Cami? ¿Cómo estás? Cami, ¿cuántos años tienes? Ponte los sí arribita, arribita. Pum, pum, pum. Eso, Cami. Muy bien. Y, Cami, ¿qué te gusta hacer? Mmm, motos. ¿Motos? ¿Y tienes licencia para conducir? Sí. Ah, eso sí, eso sí. Hay que andar bien con todos los papeles en línea. Y por aquí también tenemos a... Isa. Ay, no, les dio... Les dio penas. Les dio las cámaras. Las cámaras, entonces, ya nos opacaron. ¿Cómo defines tú este grupo de niños y niñas? Bueno, maravillosos. Ellos nos enseñan demasiadas cosas todos los días. Ellos son los verdaderos maestros de nuestra vida. Creo que mientras más convivamos con estas personas, más vamos a saber que la diferencia y que la inclusión sí existen. Y que no es solamente para las personas que tenemos de cerca esta población. Quienes tenemos de cerca a niños y niñas de esta población, podemos decir que no son ellos los que más aprenden. Los que más aprendemos somos nosotros. Y aquí podemos ver algunas imágenes de ellos disfrutando, compartiendo con alegría. ¿Qué era ese día? Bueno, ese día fue el año pasado que celebramos el Día del Niño, de los Disfraces. Ese es Miguel, el profe de música, disfrutando... ¿Música? Ajá. Sabina, que es nuestra artista. Sabina es nuestra artista. Y compartiendo entonces momentos muy, muy agradables entre todos, donde hay risa, alegría. Y muchos aprendizajes. Muy bien. Qué alegría entonces compartir. ¿A quién le gusta la música? A ver, levante la mano, levante la mano. A mí me encanta la música. ¿A quién le gusta más la pintura? A mí también me gusta la pintura un poquito. ¿Le gusta jugar? ¿A quién le gusta jugar más que todas las cosas? A mí me gusta jugar más que todas las cosas. Muy bien. Entonces, aprovechemos que tenemos este espacio y que hay una fundación que se llama Incluimos con Amor para hacer la invitación, para que todos puedan recibir ese apoyo. Bueno, los invitamos muy cordialmente a que nos sigan en nuestras redes sociales, a que se vinculen con donaciones de todo tipo. Estamos para servirle a la comunidad y al municipio de Medellín. Recibimos niños desde los cuatro años hasta los 20 con nuestro programa de autonomía y autodeterminación. Estamos ubicados cerca del Parque de la Floresta. Un grupo profesional muy bueno que hace la inclusión con los niños de manera permanente. Y nada, visiten, nos sigan, nos den like a nuestras fotos para que más familias puedan saber que existimos. Recordemos redes sociales, digamos redes sociales, páginas. Bueno, en Facebook aparecemos como Incluimos, en Instagram como Fundación Incluimos. El correo, si nos quieren escribir es incluimosfundacion.com. Tenemos nuestros teléfonos de contacto 311-798-9352 y 505-5082. Todos son bienvenidos. Sí hay una oportunidad para las personas que tienen discapacidad, para nuestros niños, para que puedan compartir en un ambiente de familia, de amor y sobre todo de respeto. Eliana, dices algo muy importante porque yo haciendo la historia de Daniel, la mamá nos decía, ellos pueden salir adelante como nosotros. Pero depende de los papás, de los papás que los acompañemos y que no los encierren. Entonces es un mensaje muy importante para los padres hoy de que estos pequeños también es bueno que socialicen, que tengan estos espacios donde puedan avanzar, progresar y se puedan sentir amados. Que es lo más importante. Así es. Yo creo que uno de los mensajes que quisiéramos dejar es que el tema de la inclusión es un tema de todos. No es un tema de no parquear en donde está el acceso para discapacitados. Si tú ves a una mamá contándole los escanones del metro a un niño, ten presente que puede tener autismo, que esa es su rutina para subir y bajar. Si tú estás bajando y ves que una niña grande está apoyándose, piensa que tal vez ella necesite ese apoyo para subir. No miremos a esta población con lástima, porque ellos no son pobrecitos. Ellos son seres humanos como nosotros, con una condición especial que merece respeto, que merece amor, que merece inclusión. Con este mensaje tan lindo, Juanpa, nos vamos despidiendo. Sí, el tiempo es corto. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a todos por estar aquí. La pasamos muy bien aprendiendo, compartiendo y disfrutando. Y una pregunta, levante la mano, ¿quién se lavó las manos? Yo hoy me lavé las manos, muy juicioso. Bueno, nos tenemos que lavar las manos. Todos tenemos que lavarnos bien, bien, bien las manos para evitar enfermedades. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Nos vemos. Chao. ¡No! No. 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 No.